Tour 2017, Sonata y Navidad Sonata, suena el acordeón Los niños se alegran y cantan todos a una voz Y es la Navidad, la Navidad Todo el corazón es Nace la esperanza, la alegría, llega el amor Sonata, musica, caida y desea felicidad En este año nuevo dicho es prosperidad Sonata, musica, caida y desea felicidad En este año nuevo dicho es prosperidad Sonata, musica, te desea feliz Navidad y próspero año nuevo Sonata, musica, caida y desea felicidad